Muy buenas noches mi querido Noel Alejandro Leal Buenas noches profesor, buenas noches Jenny, todos en el estudio Muchas gracias y muy buenas noches Tú sabes que, yo no sé, yo no sé lo que hiciste tú, pero lo que sea Pero para, uno espera poder tener este diálogo con Venezuela y sentirse un poco venezolano Por no decirlo completo Y algunas veces uno no lo quiere ver por lo variante que es que un día estamos con optimismo Otro día estamos con medio optimismo, así que en el fondo uno sufre y algunas veces uno no quiere sufrir Por eso, Noel Alejandro Leal, estando contigo ahí en Venezuela, estamos un poco ahí Nos sentimos que estamos en Venezuela ¿Cómo están las cosas, mi querido Noel Alejandro Leal? Bueno profesor, las cosas lamentablemente no están como deberían de ser Pero sí hay una luz que es bien interesante dentro de todo este panorama Si bien la situación actual la advertimos muchísimo en los programas Digamos que la oposición que le es funcionar al gobierno iba a hacer todo lo posible Por enfriar las calles, por hacer que el gobierno se esté fortalecido A pesar de lo que se estaba viviendo en las calles Y que iban a hacer lo posible para hacer realidad el proceso constituyente Eso ya lo lograron, eso es una realidad innegable Y tal, la constituyente es una realidad Esa aberración hoy viene a terminar de modificar todo lo que viene a ser Venezuela Viene de verdad a aminar hasta lo más profundo de Venezuela El plan de la constituyente no es otra cosa que acabar con Venezuela Pero no es algo que sea sorpresa pues Es simplemente la continuidad de lo que Chávez sembró Y de lo que Chávez ha venido cocinando durante todo este tiempo Ahora, ¿qué etapa es la que viene después de que nos encontramos con este fenómeno ya instalado? Este fenómeno viola todo principio legal, constitucional y hasta lógico Viola hasta la lógica, exacto Es una cosa realmente salvaje lo que viene a hacer la constituyente Y viene a darle forma a muchos de esos planteamientos iniciales A los que Venezuela se enfrentó en 1999 con el primer proceso constituyente chavista En aquel momento uno hacía campaña para que la gente votara no Que no se le diera un cheque en blanco a la constituyente de Hugo Chávez Que se hiciese lo posible por despertar frente a esa realidad Que si bien ya el país había sido lo suficientemente irresponsable Como para poner a Hugo Chávez en el poder Que no fuese tan salvajemente irresponsable como para darle un cheque en blanco Eso no se entendió Lamentablemente el país continuó en su irresponsabilidad con fuerza, con constancia Y llegamos a eso, pues se le dio ese cheque en blanco en ese momento Y eso nos puso aquí Esta constituyente viene a terminar, a darle continuidad a ese trabajo de destrucción Y del proceso de esclavizar a Venezuela Y el proceso de matarla de hambre En la semana pasada hablábamos de cómo influían las decisiones económicas Que pudiesen ser contrarias a lógica, como un asumiento militar Cómo influían positivamente en la economía venezolana Esta semana quisiera orientarlo, profesor, en una frase que dijimos esa semana pasada Mientras continúe el chavismo, no comerás Comerás cuando ya no tenga el chavismo en el poder Y se va a hacer más patente La puesta en marcha de las nuevas acciones del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela Atacan directamente, aparte de lo que le brinda al régimen de Nicolás Maduro Al régimen chavista Sustento Economía Dinero Fluidez Crédito Y ataca precisamente a los sectores que financian y ayudan a la oposición que convive con el chavismo A esa oposición que le gusta vestir democracia al chavismo Y la cual está muy dolida por las sanciones porque atacan directamente a sus financiistas Este movimiento traerá en un plazo mediano un proceso que hará más difícil la vida en Venezuela Porque la economía se va a ver afectada Cuando estamos viendo esta situación, esta situación nos indica una posibilidad de que el gobierno genere una permanencia Mediana, otra vez en el tiempo, el gobierno está recargado de fuerzas a pesar de las sanciones, a pesar de esa realidad Tiene una recarga de un tiempo Ese tiempo puede ser corto cuando uno habla de estos 19 años Podemos referirnos a un plazito corto Pero terriblemente largo para la realidad que le va a tocar vivir a la sociedad venezolana día a día Claro, porque tiene que comer Claro, es comer, es vivir O es muerte para muchos por la salud, ¿no? Que no pueden tener la medicación necesaria Lo que vamos a dejar a que se ponga complicado en sobrevivir Yo recuerdo cuando la gente en mi país se quejaba de la calidad de vida Y no entendían que el asunto era de vida o muerte Bueno, el asunto es de vida o muerte y ahora es aún más precario Se hará mucho más precario durante los próximos meses Sí, porque las medidas que tomaron ahora es interesante, las vamos a analizar Pero aparte te hicieron, no el Alejandro Leal Te quería decir algo muy interesante En la hora anterior está con nosotros aquí nuestro Rafael Giraldo Un periodista colombiano Y de alguna manera defendemos un poco también lo que pueda pasar o no en Colombia Por el asunto de que Colombia va en esa dirección para el punto de vista mío Y no se dan cuenta como pasó con Venezuela cuando se le avisaba que todo el mecanismo que era Podía caer en lo que cayó hoy en día Y en estas perspectivas nosotros queremos tener un panorama Y aparte con Rafael Giraldo Dar o empezar a por lo menos tener En las próximas selecciones colombianas tenemos que estar preparados Para que la guerrilla no tome el control o vaya buscando Porque tiene mucho dinero No es así mi querido Giraldo Sí, un saludo muy especial Noel Alejandro De habla Rafael Giraldo Gracias, muchas gracias Gracias, gracias a usted Le comentaba en la primera hora Al profe Morales que lamentablemente Tiene una fuerza muy grande ahora la FARC Para las próximas elecciones de presidente en Colombia Más peligrosa que antes Más peligrosa que con las armas Sí, porque tiene el poder ahora Puede tener el poder, no, ojalá que no No sé qué opinión tengas Noel Alejandro Acerca de esa situación que se pudiera presentar Mucha arma y mucha preocupación por Colombia Venezuela vivió una etapa de la pacificación de una guerrilla Que ya había sido eliminada, suprimida militarmente Nuestras fuerzas armadas lograron a finales de los 60 y principios de los 70 Acabar militarmente con la guerrilla Similar al trabajo que estuvo haciendo el presidente Álvaro Uribe En Colombia en los años de su gobierno Y lograr cortarla, cercenarla Eso se había logrado hacer aquí Nuestras fuerzas armadas tenían el mérito de haberlo logrado Pero lamentablemente en el primer gobierno del alcalde Se comenzó con un proceso de pacificación Similar al que ustedes viven Y ese proceso de pacificación Le dio cara democrática a esos asesinos Le dio voluntad, le dio espacio político Le dio financiamiento político Ni estatus político Ese estatus político fue minando la pobre institucionalidad Que estaba en Venezuela Desde muy joven, naciente apenas a finales de los 60 Esa institucionalidad democrática se vio constantemente bombardeada De manera armada por esa guerrilla Y después se vio minada salvajemente Por las posiciones ya políticas de ejercicio De esa guerrilla, de esa guerrilla pacificada Y esa guerrilla es la que hizo posible que llegara después Chávez al poder Es esa guerrilla ya, pero desde el ejercicio político No con los fusiles, pero sí con voces en el parlamento La que fue acabando con toda barrera Para que la locura pudiese tomar el poder La locura toma el poder y ahí está La FARC, distinto a esta guerrilla Que nosotros pudimos suprimir en su momento Y que años después cuando llegue al poder La FARC tiene el dinero para hacer un fast track Para hacer ese proceso muchísimo más rápido Y eso es lo más peligroso El darle legitimidad política a unos asesinos De esa calaña A asesinos con voluntad ideológica Es realmente peligroso Que pueda vivir Colombia Es algo que nos tiene que preocupar a todos en el continente Ya este daño que ha sembrado Venezuela Y esta posibilidad de que ese daño Siga encontrando eco En gobiernos que se alimenten Ese discurso es algo que tiene que preocupar al continente Es una lectura muy profesional Lo del Alejandro Lo que has mencionado Yo creo que es una simbiosis Realmente perfecta y exacta De lo que puede suceder en nuestro país Bueno, fíjate que Aclarando algo ahí No solo que la guerrilla no se venció del todo Todavía la guerrilla la que queda Como bien tú decías Girando Muchos de la FARC Se pasaron o quedaron En los campos de narcotráfico Y a su vez Tienen el 50% más de dinero Que entra Porque se aumentó la producción de cocaína En toda Colombia Quiere decir que los tipos Siguen en la guerrilla Siguen con más dinero Y ahora tienen Políticos con dinero Y están perdonados Y perdonaron a otros guerrilleros De otros países Incluidos entre medio de la torta Del perdón Y entonces yo me pregunto Por eso te decía Te acuerdas que hemos hablado muchas veces nosotros Que Que la cosa no es solo Venezuela Es todo el área Que lamentablemente Está cayendo en una circunstancia Y lo más triste es que a Estados Unidos Tenemos que ir a mandarle dinero todavía Les tenemos que apoyar con dinero Porque Parece que el dinero no alcanza Por todo lo que pide la FARC La FARC pide hasta Zapatos Pantalones Utilcillos Por decirlo de alguna manera Que se le mantenga en todo Y a su vez dice que no tiene dinero Porque todo el dinero que puso Lo entregó a A la Nación Unida Esos 3 mil pico de millones Era De las propiedades de ellos Que le dieron A los funcionarios No, no Esto fue cómico Que se le devolvió a Colombia A Venezuela Digo perdón A Colombia Y resulta que no Esas parcelas que dicen ellos Que entregaron No tienen título Yo no sé cómo van a ser Pero Es comiquísimo esto ¿No? Y tienen un monto Y yo no creo que ellos tengan Nada más que esos millones Hay unos Cuantos miles de millones Guardados en Venezuela O guardados en cualquier parte del mundo En el mismo Colombia En el mismo Colombia Y no Si se te cuenta algo Fue algo Algo Fíjate Eh Yo diría que Es muy triste Porque los Los empresarios Que están En esos países En muchos de los casos Alimentan a la guerrilla Porque Para que no le hagan nada Le dan dinero a la guerrilla Y Me lo han dicho ellos directamente No estoy hablando De que estoy inventando Estamos de acuerdo Y De la misma manera Que pasó A ti en Venezuela ¿No? Cuando Los que se quedan Y el otro día Vimos cuantos empresarios En la nueva junta Que hay Es así ¿Noel? Sí Sí Nosotros encontramos Desde hace tiempo En todos lados En Colombia Se ha vivido Mucho tiempo De esa vacuna Que impone la guerrilla Así es Cuando la guerrilla Nace Nace Bajo su causa Política Y se dedicaba Más que todo A vacuna Como primera pieza Para su financiamiento Si mal no recuerdo Y después Comenzaron con la extorsión Y el secuestro Y después encontraron La gran mina La gran mina Que es el narcotráfico Ya con la guerrilla Tomada por narcotráfico Ya la guerrilla Siendo parte Del narcotráfico Es el nacimiento Del Foro Sao Paulo En el 89 Ese nacimiento Donde se encuentran Estos movimientos Políticos Latinoamericanos Es Guiado por Fidel y Lula Con la presencia De enviados De Marulanda Con esa influencia De la vez Nace toda esta estructura Política Que hoy Ha vuelto leña A nuestro continente Y lo va a seguir siendo Por lo visto Y con la ingenuidad De los Estados Unidos ¿No? Porque Yo supongo No es ingenuidad O ignorancia O brutalidad Porque A estos analistas Que nosotros tenemos De la burocracia Por lo menos Si fuera a la universidad Tienen que darse cuenta De lo que está pasando Y con Obama Más todavía Y si Y si no lo Escuchó Es porque Obama Estaba apoyando O el partido Demócrata Estaba apoyando Literalmente A esto Donde se ha llegado Porque de otra manera No tiene sentido Habría que cortarlo Antes Porque Si no Llega el momento Que a los comunistas Tú no le puedes decir Sean niños buenos Como hicieron ustedes Y que pensaban Que la semana que viene Iban a ser buenos Y que esta semana Eran malos Y resulta que Cada vez que pasaba eso Se los comían Comiendo a todos Los que quedaban O los iban echando Del país O los iban anulando Como los medios De comunicación Entonces Yo digo Donde están Los especialistas Nuestros De los Estados Unidos Digo yo O les conviene Ahí hay Ahí hay dos casos Precisamente Dos especialistas Que tocan mucho El asunto De Venezuela Uno Y el otro Que toca el asunto De Venezuela Y Colombia Tenemos el caso De Tomás Shannon Que ha sido quizá Uno de los hombres Más dañinos Para Venezuela Porque ha sido Quien más ha trabajado Vestir de democracia Esta desgracia Tomás Shannon De verdad Aún Tiene una altísima Posición En la Secretaría De Estado Y durante todo El periodo Obama Hizo lo posible Para que constantemente Se hablase De negociación Y diálogo Frente a las salvajadas Que Chávez Venía teniendo Y que Maduro Le dio continuidad Y el otro personaje Es el embajador Donfield Que fue embajador Aquí Después embajador En Colombia Después Sara Del narcotráfico Es un hombre Que conoce Muy bien La realidad Completa Porque la voz De Donfield No suena Toda la potencia Que debería El tener Esos registros Completos De cómo se ha movido La droga En cada uno De nuestros países Cuánta droga Ha financiado Que es una cosa Que de verdad Tiene que hacer Pensar Que está pasando Porque La ciencia cierta Es evidente Que el trabajo De Donfield Ha sido reportado Y entregado Porque ese trabajo No ha Generado Las respuestas Propias Que debería De tener Por parte De los Estados Unidos Un asunto Para hacerse Muchas preguntas Ahora yo Pues debió Fíjate que Cuando estamos Ahora Analizando Una Una realidad Desde nuestros Puntos de vista Nos encontramos Como que Parecería Que como Como bien Tú decías Un ratito Y no quiero Decirlo Pero Tenemos que decirlo Que se adormeció Un poquito En la calle Sí Ese era el trabajo Ese era el trabajo De la oposición Profesor El trabajo De la oposición De la oposición Venezolana De esto Que llaman oposición De la mesa De la unidad Democrática Es Hacer Que el régimen Pueda Seguir En el poder Que hace Capitaliza La calle Busca Capitalizarla Aprovechándose De la orfandad Política Que existe Nuestra Durante todos Estos años Uno de los principales Logros De esta combinación Régimen Mesa de la unidad Gobierno Mesa de la unidad Este régimen Socialista Que gobierna Venezuela Es no haber Permitido En ningún Momento Que pudiesen Hacer una Estructura De oposición Alternativa Al régimen El veto Que existe En Venezuela Para voces Alternativas A nivel De medios Es total Y junto A ese veto Está también El cierre Progresivo De los medios Nosotros vivimos Dos grandes Ataques A la vez La censura Y la fuerte Muy fuerte Autocensura Esa autocensura Permitió Hoy Que nadie Sienta mayor dolor Por lo que A medida Que se van cerrando Cada vez Más medios Cada vez Menos ventanas Van quedando Y aprovechando Hoy que usted Tiene Un periodista Colombiano Maduro Esta semana Mandó a cancelar Las Caracol y RCN Canales Colombianos Exacto Entonces nosotros Ya no podíamos Recibir Ya no recibíamos NTN 24 Y ahora No queda Ningún tipo De acceso A información Proveniente De Colombia Por vía De caldo Operadora Ayer Hoy amanecimos Con ERD2 Emisoras de radio De gran alcance En placas Muy escuchadas Este Y así va siguiendo La revolución La revolución Sigue su avance No se detiene Ella va cercenando La posibilidad De Hasta el conocimiento Más mínimo Y va logrando Convertir a Venezuela En una isla Va haciéndola De verdad De salida De las Líneas aéreas Con el poco acceso De la comunicación Con las limitaciones La velocidad De internet Y las limitaciones Legales Que vendrán Con respecto Al uso Del internet Con los bloqueos De VNS De direcciones De manera Articulada Venezuela se está Convirtiendo En esa isla En esa prisión Que debemos reflejar Cuba En ese Gulag Del Caribe Ese Gulag Quiere seguir creciendo Alexándose A Colombia Proxión Eh ¿Cómo A ver Te voy a hablar ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ¿Cómo haces Dentro de ese Del clima Que se está viviendo Para Vivir En estos días En Venezuela? Porque Uno se pone a pensar ¿Cuánto está ¿Cuánto está ¿Cuánto está Ahora El hombre común Ganando En cuanto En cuanto A la inflación Que está Produciendo Creo que es El 800% O el 700% ¿Cuánto ¿Cuánto gana Un venezolano Para comer En dólares? Profesor Es ridículo Es ridículo Hacerle ese Planteamiento Eh De Ahorita Que puedan Dar El salario Del venezolano Con el dólar Negro Que es el que En realidad Paga Por casi 16 mil Bolívares Está hablando Usted de unos 15 17 dólares Al mes Es el salario Mínimo Venezolano Eso es Totalmente Irreal Es irreal Lo que pasa Es que En Venezuela Nosotros vivimos Ya hace tiempo Una economía Que es Irreal Dentro de ese Marco de economía Que yo le denomino A mis amigos Como la economía Rublo Esa mentira Que estuvo Viviendo La Unión Soviética En los últimos 20 años Era eso Usted ha Agarraba Un rublo Y quería Hacer algo Con un rublo En el mercado internacional Por supuesto No tenía valor Uno Lo mismo Sucede Con nuestra Moneda Pero con nuestra Moneda Que usted puede Medio sobrevivir Medio sobrevivir Es una cosa Que es realmente Un absurdo La gente Hace sus colas Larguísimas Y acá Se consigue Ahora comida Pero a precios Impagables La gente Se va endeudando La gente Aprovecha Que las tasas De interés Son controladas En las tarjetas De crédito Y se endeuda Más Accede De De cualquier manera Cualquier tipo De beneficio Social Para poder Sobrevivir En alguna Alba Que entregue El gobierno Por un lado Familias Se están ayudando Entre ellas Y eso es lo que Hace posible Que se sobreviva En el país El país El país El país No tiene manera De avanzar De manera real Más allá De los beneficios Económicos Que recibe La nomenclatura La nomenclatura Recibe Tanto Tanto Dinero Y es tanto Dinero Provejente No solo Del petróleo Sino De la minería Y por supuesto Del narcotráfico Y de todas Las negociaciones Adicionales Que algo De ese dinero Sigue colando En el país Y haciendo Que vivamos Cierta fantasía Cierta irrealidad Y el país Dentro de este desastre Continúa siendo Hasta diablo Para muchos Del país Sigue siendo Diablo Y es algo Que es realmente Absurdo Hasta psicótico Porque usted puede Andar por una calle Y va a ver A gente A niños Comiendo de la basura Y dos cuadras Más allá Va a haber un restaurante En el cual No cabe un carro En el estacionamiento Y todos los carros Que están estacionados Son de últimos Dos años En los cuales No se comercializaron Aquí Los trajeron Importados A través de Todos los Bloqueos En posiciones Que monta el gobierno Es decir El nivel del absurdo Lleva a la gente A enfrentar Todos los días Un proceso psicótico El cual Hace que el país Simplemente Siga andando Como por inercia Y así vamos Por inercia Va el país Arruinándose Todos los días Noel Alejandro Hablabas Bueno Hablábamos De la De la prensa Hablada Hablábamos De La Cerceración De los canales De televisión Colombianos Ya NTN24 Hace un tiempo Ya se había Sacado el aire Pero Los medios De comunicación Como la prensa Escrita Por ejemplo El impulso En Barquisimeto Sé que el carabobeño También cerró El impulso Era de los pocos Aguerridos Realmente Frontales Hacia lo que Estaba sucediendo Carlos Carmonas El presidente Ha sido Cómplice Sí El resto El resto De la prensa Ha sido Bastante Cómplice Cómplice Ha sido Fue Cómplice Deprestó Y después La gran mayoría De ellos Diarios grandes De importancia continental Como el universal Fue Ya comprado Por testaferros Del gobierno Y últimas noticias También ¿Verdad? Sí Últimas noticias Toda la cadena Y les contaba Con un director Ya contaba Un director Eleazar Díaz Rangel Un hombre cercano Al chavismo Un hombre que ha sido Comunista toda su vida Y orgulloso de verlo Sí Un hombre que Lamentablemente Fue profesor de periodismo Es decir Deformó Sí A los que hoy Todavía no entienden El problema Deformó a muchísimos Muchísimos profesionales Este Y Ese hombre Ya tenía tiempo Manejando últimas noticias Y ahorita Uno de Un grupo de testaferros Son los que dirigen Ese diario El testaferro del régimen Noti tarde En Valencia También fue comprado Por el gobierno Sí Mucho Mucho Ya 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 Todo se fue perdiendo En ese sentido Hace años La prensa escrita En Venezuela Fue muy Muy dócil Nosotros Encontramos Que quizá El Uno de los periódicos Emblemáticos En la canal Fue quien prestó Su Su prensa Para aquel salvaje Manifiesto En apoyo Fidel Castro En 1989 Sí Regaló páginas completas Para difundir Semejante atrocidad Donde Esos 911 Venezolanos Se empezaron A arrastrarse A los pies De Fidel Castro Ahora Con este panorama Vemos que Los empresarios Realmente Muchas veces Porque a través Como tú sabes Con lo que tú Sabes y manejas Tú controlas La prensa Con el papel De prensa Si no se lo vendes O si se lo vendes Para que siga funcionando O si no desapareces Con todo tu dinero Invertido toda tu vida Porque Si hablas bien de mi Te doy El dinero Para exportar El papel O comprarlo Y si no No te doy nada O te doy Una miseria Para que tú Perdona Aquí se hace más complicado Aquí se hace más complicado En manos del gobierno Debido al control De cambio Como No hay acceso libre A los dólares Y los papeles importados Este Cuando el gobierno Cierra el control De cambio Y no otorga dólares La posibilidad De compra de dólares Para papel Simplemente La prensa escrita Empieza a disminuir La capacidad De alcance Los periódicos Pasan a tener Dos páginas Eso lo hemos vivido aquí No ahora Ya Ahora es total Pero Hace años Bajo el gobierno De Jaime Lucinchi Donde hubo Un control de cambio Similar Jaime Lucinchi De Partido De Acción Democrática Dedicó también Un esfuerzo grande A cesar la prensa Utilizando esa maniobra Lo que pasa Es que en el chavismo Es mucho más carado No solo Lo que hace el chavismo Sino lo que hacen También los propios Periódicos Cuando usted Quiere buscar Un real trabajo De investigación Que tenga importancia Que tenga contundencia Donde se haya desarrollado Real información En el periódico Usted no va a conseguir Absolutamente nada En las páginas web En las cuales no tiene Absolutamente nada Que ver con el papel Usted no va a encontrar Ningún trabajo De investigación Que valga la pena En ningún tipo De los periódicos Grandes del país Usted va a encontrar Quizás la mención De un trabajo De investigación Hecho por algún Otro periódico Sobre la realidad Venezolana Un periódico del exterior No va a encontrar Jamás Ninguno de los periódicos Grandes En la historia venezolana Algo que valga A pena Sobre la realidad Venezolana Porque yo creo Que muchos Se juegan Estos empresarios Que son camaleones Según como esté La circunstancia A que todo pase Y quedarse Con lo que habían Producido O lo que ellos Tenían Como patrimonio También Eso es lo que Se acontece Pero por lo visto Dada la Característica Estal Las cosas Cada vez se estiran Más Yo no te quería Decir a ti Pero los análisis Que se hacía De acá Era realmente Que cuando Pusieran Esta nueva Junta Iba a ser Aprobada Y de alguna Manera Como hizo Fidel Con toda su Traitoria Que no queremos Que pase en Colombia Paulatinamente Van matando Aquellos Que de alguna Manera Otro punto De vista Ese punto De vista Yo no sé Si será bueno O malo Pero por lo menos Haya otro punto De vista Y que la gente Tenga Se enriquezca Con esta Posibilidad Porque de otra Manera Los países Van cayendo O van siendo Cíclicos Algunas veces Son cíclicos Hay años Que América Latina Pasa a ir a la zurda Y después pasa A la derecha Directamente Pero no hay Un balance En las economías Por eso Cuando uno Va a invertir A Latinoamérica Tiene que Imponer el dinero Para sacar Al año Porque si no Cambian de gobierno Y te quedan Con todo el dinero Que tú invertiste En América Latina Entonces Todo sale más caro Todo sale más caro A todo el mundo Dice Nos están Nos están Esquilmando Pero como Nos van a esquilmar Si el dinero No se puede poner ahí Porque te lo roban Otro roba uno Otro roba el otro Alejandro No se termina De entender Nuestros países No se termina De entender Nuestros países En la necesidad De generar Reales planes De estado Y no planes De gobierno Ninguno De nuestros países Se ha preocupado De verdad Por construir Una nación Profesor Fíjese Ahorita nosotros Estamos enfrentando Una realidad Difícil Realmente complicada Que se va a poner Peor Pero ¿Cómo darle Por qué? Ahorita usted me preguntaba ¿Cómo me siento? Y yo le digo Que me siento Mejor A pesar de este panorama Tan espantoso Que le acabo de pintar Porque es una realidad Y las realidades Explicar Regresarlas Es muy claro Cada vez Se va sintiendo Más en el país Que Tiene una oposición Cómplice Que eso que se viste De oposición Trabaja para el régimen Mientras ese despertar Que es algo que yo Vengo estudiando Desde el 2002 Siempre lo dijiste Siempre lo dijiste Mientras Ese despertar Va calando La población Y la gente Va entendiendo Esa realidad Va Una posibilidad De país En fin Hay gente Que empieza A entender Que eso hay que Dejarlo atrás Los muchachos Los muchachos Lo entienden Los muchachos Que tú pusiste Lo entienden Perfectamente Lo que tú dijiste Van entrando En esa idea Nosotros Tuvimos la oportunidad De compartir Hace un mes Mes y pico La voz De Rosy Navarro Que acaba de salir De Colombia Hacia Brasil Junto con Eduardo Vitar Llevando un mensaje Claro De un país Totalmente distinto Al que ofrece Tanto el gobierno Como la supuesta oposición Llevando un país Que quiere libertad Que quiere futuro Y que va enrumbado Hacia ese objetivo Mientras el mundo Vaya aprendiendo A oír esas voces Nosotros vamos a poder Conseguir Despertar internamente Nuestro país Está en manos De una cosa muy fea Porque esa oposición Mantiene todo el establishment Todo el status quo Comunicacional Está en manos De ese ambiente Y la única manera Con lo que vamos A poderlo romper Técnicamente Viene desde afuera Viene cuando Esas voces Que sí entienden Nuestra realidad Esas voces jóvenes Que se distanciaron Absolutamente De ese De ese status quo Van Y hablan Con la verdad Y hablan Con la legitimidad Que da El Es ser el futuro Del país Ser esa basura Que ha venido Dañando Venezuela Durante tantos años Esas caras Que están saliendo Ahorita Esas voces Están diciendo La palabra resistencia Como sinónimo De futuro Esa verdadera Esencia De resistencia Que estaba en las calles Hasta hace un mes Y que ha estado presente En las calles En distintos momentos Y que volverá A las calles Para conseguir La libertad Esa voz Es la que va a poder Generar ese cambio Hay que estar muy consciente De una cosa Que está haciendo el gobierno El gobierno construyó A la oposición A su medida El gobierno socialista Hizo su oposición socialista Ahora el gobierno Necesita Seguir avanzando Y ya no le sirve Ni siquiera Esa oposición socialista Ya no les es útil Ellos necesitan Una oposición Chavista Y para eso Nacen personajes Como La La Caldo Es una mujer Que Que fue Parte fundamental Del crimen Que ha vivido Venezuela Es una mujer Que es parte fundamental Del proceso Genocida Que fue la lista Tascón Es una responsable De crímenes De lesa humanidad Y lamentablemente Es tan aberrante Lo que hace el régimen Lo que hace el gobierno Que ella puede darse El lujo De salir por el mundo Y decir Nicolás Maduro Es corrupto Cuando ella Es posible Que todo eso Se hiciese realidad Esa mujer Tiene Desde el inicio Del régimen Nicolás Maduro Altas posiciones En la Fiscalía General De la República Fue vicefiscal Durante todo El ruido De Isaias Rodríguez Y lleva En la Fiscalía Como Fiscal General De la República Desde el año 2006 Ella facilitó Todas y cada una De las violaciones A los derechos humanos Persecuciones políticas Encubrió cada uno De los delitos De corrupción De Chávez Y va asentando Como el escándalo Más grande del mundo A lo que está sucediendo Con Odebrecht Que lo de Odebrecht Cuando se destape De verdad El escándalo De Pedebrecht Quedará como si fuese Un arrebatón Comparado con La cantidad De miles de millones Y la estela De corrupción salvaje Mundial Que ha sembrado Pedebrecht Hay un punto Para poder entender Qué difícil está La situación de Venezuela Y por qué Por más que las sanciones Que vayan a poner Los Estados Unidos Esas sanciones No nos van a poder Rindar salida Que es el trabajo Internacional Que fue logrando La revolución Que fue logrando Chávez Que fue logrando Nicolás Maduro Todo eso Con la venia De estar Con el apoyo Interno De esta mujer Durante 10 años Del gobierno De Chávez Chávez viajó Un año completo En esos 10 años Chávez viajó 365 días Fue forjando Alianzas Para hacer posible Esta desgracia Fue alimentando Comprando conciencias Estableciendo relaciones Y de esa mitad Y la mitad De ese periodo La mitad De esos 365 días Lo hizo de la mano De Nicolás Maduro Como canciller Nicolás Maduro Entregaba los cheques Maletines con dinero Hacía posible Que esos contactos Tuvieran su cara Por eso es que Es nombrado El heredero Porque lo que Vamos a enfrentar Va a necesitar Mucho de esas Alianzas Corrumpidas Esa basura Y esa hermandad Ideológica Comercial Y entonces Vamos a ver Cómo diversos Países Con diversos Tipos de gobierno Van a seguir Dándole apoyo Al régimen Que al régimen Chávez En Venezuela Y por más Que los Estados Unidos Estén Comenzando a hacer Lo correcto Vamos a encontrar Que eso es correcto Encuentra muchísimos Muchísimos escollos Venezuela tiene que Sentarse muy seria Con respuesta a la realidad Es que Idear muy bien Esos ofrecimientos Amorfos Como el de Bergoglio Queriendo meter a Rusia En el problema venezolano Esa manía Que empieza a sonar Y es cada vez más peligrosa De querer involucrar A las naciones unidas En el sur venezolano Venezuela tiene que hacer Pronto Una reacción interna Que ponga fin A la locura Chavista Y que dé curso Hacia el futuro Dejando atrás A todos Los que quieren Convertir Esto En Cuba Convertir esto En un país Convertir esto En un país Sin ningún tipo De orden Para que pueda Seguir reinando El caos Nosotros tenemos Que estar muy claros En esa realidad Para poder avanzar Noel Alejandro Hoy Perdón no Continúa Continúa Eso hoy Dentro de todo A pesar de ese panorama Espantoso Me alegra Porque por fin Hay gente en el país Que está entendiendo Precisamente En el país Fuera de ahí El presidente Pastrana Ha llevado un choque Con esa realidad Que él creyó mucho En esa oposición Que hoy Frente a este caos Frente a esta votación Frente a la violación Constante de la constitución Frente a la violación De la constitucionalidad La lógica Y el sentido común Pretende ir de nuevo a elecciones Si Pastrana está asustado Don Alejandro Perdón Don Alejandro Aprovechándote Y me place muchísimo Estar escuchándote Porque Eres muy profesional Y conoces muy bien La política Tanto colombiana Como venezolana Este tema De Luisa Ortega Volviendo a tocar El último punto Que manejaste Y entiendo perfectamente El dolor Del venezolano Como tal Después de Tantos años Haciendo el mal Ahora está Del otro lado Pero bueno Esas pruebas Que supuestamente Tiene Ahora con el asilo Colombiano Asilo en Chile Asilo en Brasil No sé finalmente Dónde va a llegar Va a llegar a Estados Unidos Seguramente Pero esas pruebas Realmente Son unas pruebas Feascientes Y son pruebas Que pueden De alguna u otra Forma Hundir Ese chavismo No No lo creo Precisamente Ella no busca En ningún momento Hundir el chavismo Ella tiene un problema Y es como Lo que Lo que se inventaron Aquí Aquí se inventaron Una cosa Que llaman Madurismo Eso no existe Aquí existe Una cosa Que se llama Chavismo El chavismo Tiene sus divisiones Castrismo Narcochavismo Chavismo Simplón Chavismo militar Y chavismo con Maduro Chavismo sin Maduro Pero solo eso Es lo que existe Chavismo Y eso Y la mut Que es chavismo También Entonces Esa unidad democrática Eso es chavismo También Entonces esa cosa Que está allí Este Es lo único Que existe Y Luis Ortega Lo que dice Es que va a demostrar Que el gobierno De Nicolás Maduro Es corrupto Por favor Si vamos a tocar El punto De Odebrecht Que es las pruebas Que supuestamente Ella Quiere mostrar Los 100 millones de dólares A las empresas De cabello De cabello Aquí quien andaba De manita rada Con Con el Con el viejo Con el señor Norberto Odebrecht Fue Chavismo Aquí quien trajo A Odebrecht Lula De la mano de Chavismo Aquí cuando se robaron Todos los millones Que se robó Odebrecht Con el sobreprecio De De El primer puente Sobre el río Orinoc Que costó más Que Que El puente Este En Suecia Ese puente Hermoso Que Lleva una parte El puente Y otra parte De un submarino Y es una cosa Simplemente Un milagro De De Ingeniería Bueno El puente De dos canales Que está cruzando Una señora Orinoc Salió Y no Salió bastante más caro Eso se lo robaron Chávez Y Odebrecht Ese dinero Fue para Un sobreprecio Extraordinario Para financiar Cualquier cantidad De cosas Y poder lavar También El narcotráfico Entonces Esa realidad La tapó Luis Ortega Entonces Las pruebas Que ella va a mostrar Son pruebas De Lo que le da El Mira Es sencillito Pues Son Son Muerdas Es el cambio Que te dan En un abasto Frente a la realidad De lo que aquí Se robó El chavismo De lo que ha tomado El chavismo Nosotros tenemos Que multiplicar Lo que robó El chavismo Lo que el chavismo Está usando Para hacer El país Ruina Solo se puede calcular Multiplicándolo Por canes Marshall No lo puedes multiplicar Por una cifra No Hablando de Millones Dos mil millones No, no, no Empiezo a multiplicar El plan Marshall Por docenas Y ahí podrás tener Más o menos Una idea De nuestra realidad Lo que te va a hablar Luis Ortega Es de eso De 100 millones de dólares De 19 millones de dólares De 20 millones de dólares Eso es sencillo Eso es el cambio Lo que quedó Ahora Planteando esto A su vez ¿Qué pasa Como bien tú decías Al principio En relación A estas medidas Que se pusieron En cuanto al financiamiento Que ellos pueden Encontrar En Estados Unidos Que ya se les bloqueó Completamente Excepto Para ciertos tipos De excepciones De alguna manera Va a tocar O importan comida O pagan las deudas Una u otra vuelta O los robos Que ellos hacen Si por eso Le estaba hablando Yo de socios De ese trabajo Internacional Que fue haciendo Chávez y Maduro Durante muchos años Nosotros vamos a ver A China y a Rusia Haciendo magia Con nuestros créditos Vamos a ver De repente Una locura Una emisión De deuda En yuanes Y puede tener Algún atractivo Algún atractivo Encontrará Y de repente Algún tipo de inversor Nacido por una estructura De narcotráfico De repente Se convierta En el benefactor De la deuda venezolana Y nosotros podemos ver Cualquier tipo de aberración En el futuro Profesor Cualquiera Todas ya fueron financiadas Todas fueron modificadas Venezuela Se preparó El gobierno El chavismo Preparó a Venezuela La finanza Y la estructura Política Para esa realidad Para un eventual Aislamiento Es más Solo en aislamiento Podrá sobrevivir El chavismo Si porque le da fuerza De alguna manera Fíjate Cómo aprovechan A ver cómo Cuando tú haces Cierto tipo de Técnicas orientales Tú aprovechas La energía Del enemigo Y de esta manera Tú le ganas En el caso particular Cuando habló Trump De que iba A invadirlo Todas las fuerzas De una u otra manera Socialistóide Dijeron que eso No iba Que no iban a ser Aceptado Y de esta manera Le dan fuerza Y el chavismo Lo usa Para decir Y preparar Sus tropas Como hoy en día Están todos Creo que Están todos Praticando Tiro al blanco Allá En Venezuela Alimentando Y invirtiendo En las tropas Contra el pueblo Porque esas tropas Una vez que están formadas No son para combatir Para afuera Si no son Para combatir Al pueblo Le da al pie Que lo haga Y ese error No lo saben Los norteamericanos No saben Que eso Puede producir Ese efecto Yo no me puedo Entender Que no lo sepan O tenemos que ser Tan brutos Tan cuadrados Que no podemos Saber que ellos Aprovechan Las cosas Como hacen Los periodistas Del tercer mundo Que nosotros tenemos Que agarran La noticia Y la cambian Y la agregan A lo último No es cierto Que Trump Es malo En vez de dejar Que la gente hable Terminen la frase Los periodistas De muchos canales De televisión Haciendo lo que Ellos quieren Manipular A los ciudadanos Norteamericanos Que hablan español Como van A ellos mismos Un periodista Va a terminar La frase Porque no son Tarados El que termina Último la frase Es el que queda Esa manipulación La conocemos Señores periodistas Del tercer mundo De los canales De televisión Y no hay que Permitir Norteamericanos En español Que esta gente Manipule Que parecerían Que serán gente Que defiende No a los Estados Unidos Ni da noticia A favor O parcialmente Sino a favor De países Que donde ellos Quieren influir Como en el caso México Como en el caso De otros países Y es bien notorio Ya creo que la máscara Se la tienen que sacar Porque realmente No es posible Atacar a un presidente Norteamericano Diciendo que se puso Los zapatos Al revés Esos Están hablando Agregan cosas Tonterías Para anular La imagen De nuestro presidente Que fue elegido Por los ciudadanos Norteamericanos No fue elegido Por otras áreas Y por eso Tiene que banalizar Y estupidizar Nosotros llevamos años Estupidizando Nuestra población Y eso trajo Sus resultados Pues Nosotros Cuando uno Quiere Acercarse A lo que Es la realidad Del chavismo Uno tiene que ver Que eso tuvo Un origen Durante años Al venezolano Se le fue Corrompiendo Se le fue Banalizando La realidad Se le fue Quebrando La lógica Un trabajo Que tiene Décadas Previo a la llegada Del chavismo Ahora con la llegada Del chavismo Nosotros tenemos Un proceso De Enriquecimiento Y enriquecimiento Del ciudadano Y que Será muy difícil Ponerlo De nuevo A funcionar De manera correcta Pero si Cualquier cantidad De maneras De hacerlo Y de volver a hacerlo El venezolano Cobre El orgullo De convertirse En un ciudadano De que Haga valerse Por él Y volver a hacer A generar Al individuo Volver a crear Al venezolano Que es una deuda Que siempre la tuvimos pendiente El doctor Arturo Siempre decía Que esa tarea Estaba pendiente Crear al venezolano René Tolina También insistía Muchísimo En eso Crear al venezolano Muchos venezolanos Nos hemos ido haciendo Y Y Ese venezolano Se hizo Consciente De lo que vale El país De la oportunidad Hermosa Que tenemos De reconstruirlo De construirlo Y de darle A ese venezolano Que está allí Que logra Ver brillar En el mundo Que logra Despuntar Ese venezolano Que ha hecho Cosas maravillosas Ese venezolano Que quieren humillar Mucho de lo que hizo Trump Al hablar sobre Este proceso De invasión Mostró una realidad Mostró el daño Que le están haciendo A nuestro ejército Venezolano El ejército Venezolano Fue precursor De la invasión De la ciudad Sudamericana Y hoy no es más Que un chiste Y eso quedó En evidencia En cada uno De los videos Fotos que están Saliendo de los entrenamientos Militares venezolanos De la cualidad Somos un chiste El ejército Libertador Es un chiste Gracias al chavismo El crimen Que se ha hecho Contra Venezuela Se ve reflejado Allí De una manera Total Se ve la falta De profesionalización De la corrupción Se ve el abuso Hacia el ciudadano Se ve la burla Constante Hacia la población Se ve el menosprecio Y el desprecio Por nuestros símbolos patrios Se ve todo Lo que Chávez Soñó hacer Con Venezuela Y ya lo entregaron Y no lo entregaron Se lo entregaron A Cuba Y eso Cuba se está aprovechando Para atrás Para manipular Su ideología Y lo hizo A través del dinero De Venezuela Se cortó Jenny Me parece Se cortó La acumulación Seguiremos Y esto es interesante El Bueno Pero ya estamos Terminando El horario Así que Mi querido Noel Alejandro Leal Desde Venezuela En vivo Se nos cortó La comunicación Y ya tenemos Que terminar El programa Pero realmente Que es fascinante Que en estos momentos Estemos Trabajando en conjunto Y en particular Como hemos agregado Colombia Para que Como se le avisó A Venezuela Mucho tiempo Y nadie escuchó Y entraron En el comunismo Esperemos que le avisemos O que tengan otro punto de vista Para que no pase lo mismo Con Colombia Porque entonces ya No somos tontos Somos tontísimos Definitivamente No es cierto Porque Realmente Yo creo que hay que prepararse antes No hacer periodismo De los que nos manipulan Porque el periodismo actual Lee noticias No le da claridad al público Le da Cuando tú aclaras La noticia del día Eso ya pasó La noticia que tú le das Es cuando otros pensaron Y ya lo tienen todo preparado Es como pasa en Miami Cuando te dicen Vamos a poner el estadio o no Pero eso del estadio Se está manipulando De hace Diez años atrás Las compras de terreno La manipulación En los políticos De turno De día Y entonces cuando te ponen Sí o no Ya te hicieron todo el verso Ya te prepararon Para que tú pongas Sí o no Pero como la gente No va a votar Van a votar Solo los que están a favor De los que están en ese momento Por conveniencia Ganan la votación Que les conviene A los que hacen Las grandes inversiones No al ciudadano Al ciudadano de aquí Puede algunas veces Coincidir Pero no siempre Tiene que ser manipulado El pueblo De esta manera Para que siga Las directives De otro Ahora Yo te diría Muy claro Para Nosotros Aquí Está ahí De vuelta Mi querido amigo Noel Alejandro Leal Comunicámonos de vuelta Ya estamos por entrar al final Pero no quería dejarte Que tú Que tú cierres el programa Que tú hagas Tu último Lo último que tienes que decir ¿Me escuchas Alejandro? ¿O se cortó? No Ya no lo tenemos Alejandro En el aire Creo que ahí está Noel No, no está saliendo No, no No ¿Ahí? Ah sí, ahí salió Ahí salió Ahí salió Levantalo No, no está saliendo Recién parecía que iba a salir Pero no No Ahora Alejandro Bueno Sí, ahí está Sí, aquí estoy Ya, lo tenemos Sí, adelante Quiero que Que tú Expreses ¿No? Lo que tú tengas que decir De allá directamente De Venezuela Tus últimas palabras Y Y así nos comunicamos Ya la semana que viene Adelante Muchísimas gracias Profe Gracias Giraldo Por entender Nuestra realidad Y Ojalá Colombia Despierte rápido Que aprovechen Que aquí están Dando la película Como leí en una oportunidad Que 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 entiendan Que esa oportunidad Electoral Que 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 se abre Les sirva para ponerle Freno a esa locura Que se demuestre Que Colombia Quiere otra cosa Aquí Venezuela Quiso otra cosa Es muy importante Recordar Que Chávez Gana La primera vez En el 98 Con muchos menos votos De lo que había obtenido Jaime Lucinchi 15 años antes Pero los medios De comunicación Se encargaron De decirle al país Que Chávez Contaba con el apoyo Del 80% del país Chávez gana Con un padrón electoral De 11 millones Y tanto de votantes Lucinchi había obtenido Más votos 15 años antes Con un padrón electoral De 6 millones de habitantes Hay que hacer lo posible Para que no se manipule La población Y enfrente a la realidad Que esta oportunidad electoral Haga demostrar El gran valor Que tiene El gran amor Que tiene Colombia Por su tierra Y no permita Que los asesinos Vayan a dominar su futuro Increíble Ya tenemos que terminar Un abrazo Noel Alejandro Leal Igualmente de mi parte Noel Alejandro Y realmente Profesionales Como tú Necesitamos en Colombia Que vean Esa realidad Desde tu punto de vista Muchas gracias Un abrazo grandote Para ti Y así continuamos Dentro de un ratito Aquí con el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!